Continuamos, continuamos, continuamos compartiendo el rincón de los artistas locales desde el predio de la comunidad Mapuche. Y nos encontramos dentro de la ruca ya con el próximo grupo que va a subir al escenario de nuestra comunidad. Ellos son de acá de Malvinas, Argentina. Tienen un material grabado que se llama Indomable, que tiene 13 temas y realmente es muy pedido por nuestra gente, por nuestros vecinos, por los oyentes de FM Nativa 101.3. Nos estamos refiriendo a los chicos del Bagual. Vamos a conversar con Marcelo. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo está? ¿Cómo está caminando el grupo? Muy bien, últimamente estamos tocando todo el tiempo y afianzando lo que sabemos hacer mejor, que es folclore. Bien, Agustín, hubo un parate pero ahora, como decía Marcelo, retomaron el ritmo. Hubo un parate y arrancamos con todo. Ahora preparando el nuevo material para entrar en sala de ensayo y a grabar ya un material nuevo, si Dios quiere, este año. Este año no, para marzo, abril de 2011 tenemos ganas de que ya esté en la calle. Muy buena noticia y sabemos que uno de los que escribe mucho de esos temas, los materiales que graba el Bagual, es Sergio Barone. Sergio, ¿algún temita tuyo va a haber en el nuevo material? Sí, creo que estamos preparando dos y uno que estamos armando con el chelo, la autoridad de él también, que lo vamos a meter en el nuevo material. Bueno, vamos a compartir entonces la música de los chicos, los del Bagual, presentando algunos de sus temas de su material Indomable. Indomable, son de Malvinas Argentinas y bueno, han llegado hoy a la comunidad mapuche para que usted, que está del otro lado, disfrute de sus temas. Vamos al escenario a compartir su música.